Los jueces de la Corte Superior de Lima Sur atenderán mañana y el jueves 4 de julio a través de vehículos acondicionados como despachos judiciales en el sector de Armatambo, Chorrillos, donde recibirán demandas por pensión de alimentos, filiación y violencia familiar. La iniciativa denominada Despacho Móvil, Despacho Móvil, llevando justicia a tu localidad, se viene desarrollando en los distritos que conforman la Corte de Lima Sur. Los despachos móviles otorgaron hasta la fecha alrededor de 50 medidas de protección a favor de las víctimas de violencia familiar. El programa cuenta con la participación de secretarios judiciales y equipos de psicólogos que son trasladados en unidades vehiculares que sirven como oficinas para la atención inmediata y gratuita de los ciudadanos. Con esta iniciativa, la Corte de Lima Sur busca reducir los plazos de los procesos judiciales ordinarios y buscan cumplir con el objetivo de acercar la administración de justicia a las poblaciones más vulnerables de esta jurisdicción.